ni mucho menos, se te van a pedir tus datos, nada, en absoluto, solo se te recibe el arma, se hace un acta como lo plantea la ley por la vía del anonimato, esa arma pasa a inutilización y a la persona se le entrega el incentivo, que siempre buscando el carácter social de ese incentivo. Y por la vía de las personas que están en delincuencia, nosotros pronto, ahorita mismo en el mes de noviembre, el próximo mes, vamos a trasladar un grupo de jóvenes venezolanos que han estado de alguna manera incursos en delitos, podría ser delitos menos graves y otro tipo de delitos, y se le ha revisado su caso, han hecho entrega de armas, se le ha revisado jurídicamente su caso con los organismos competentes, y una vez determinada su situación jurídica, se le ha dado como incentivo llevarlos a Cuba para que ellos tomen primero, tengan un tipo de capacitación específica, y ellos vengan ya listos para la oportunidad laboral que Venezuela les va a dar. Ese va a ser el trato para la generalidad de jóvenes o personas que hayan incurrido en hechos delictivos y ahora deseen entregar su arma, porque también está el tema, bueno, a lo mejor el hecho de entregar el arma no implica ya cesar en una actitud determinada, a lo mejor se entrega el arma en un momento determinado, pero la actitud continúa y va a otro espacio, y en ese espacio también a lo mejor ejerce hechos delictivos. Entonces, ¿cuál es la garantía real de que la persona cambie en su modo de actuar? Bueno, efectivamente no es esa la única manera. Una de las cosas es que en Venezuela de ninguna forma se quiere crear impunidad con el tema de la entrega de las armas y que la persona haya cometido delito y se vaya a seguir por el camino como si nada. Básicamente las personas saben que si cometieron un delito aún entregando el arma deben asumir su responsabilidad. ¿Cuál es el anonimato? Que en el momento de la entrega precisamente no se solicita identificación de la persona que entrega, más el arma queda su registro y pasa a una utilización previo a todos los análisis que se realizan. Con respecto a la persona, si ha cometido un delito, si está solicitado, si tiene algún tipo de registro, eso se mantiene. Una vez que la persona lo manifiesta y quiere que su caso sea revisado, se procede a revisarlo. De lo contrario, cuando está en las comunidades y tiene algún tipo de detención por parte de los organismos de policía, efectivamente tiene su caso una situación jurídica que afrontar. No se crea impunidad, siempre la persona sabe que debe pagar su delito. Vice Ministra, vamos a acompañar esta entrevista de parte de las reflexiones que ha realizado el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre este tema, el tema de la inseguridad y en específico el del desarme. Vamos a escucharlo. Es colectivamente que la patria tiene una fuerza armada nacional bolivariana, tiene unas milicias nacional bolivariana, tiene un plan, pero las armas de la República las tiene la fuerza armada.